Hola amiguitos, lindo día, los saludo con mucho cariño. El día de hoy vamos a hacer dos lindos neceseres básicos de tela de gamusa, súper lindos, miren, aquí tengo un retazo que me sobró de otros trabajos que hice, entonces voy a hacer dos neceseres. Les vamos a colocar unas aplicaciones, esta es una tira bordada, está súper bonita, miren, muy muy bonita, se la vamos a colocar a nuestro neceser. También chicos vamos a usar nuestros alfileres, vamos a ocupar hilo color café, voy a ocupar dos cierres o cremallera, como ustedes les llamen, voy a ocupar también tela de manta, esta es para hacerle el forrito, vamos a ocupar también nuestras tijeras, aquí tenemos nuestras tijeras, y nuestra regla de corte. Chicos, vamos a ocupar nuestras máquinas de coser y nuestra over. Bien amigos, acompáñenme a hacer estos lindos neceseres, nos van a quedar súper lindos. Gracias por sus lindos comentarios y gracias por ser parte de esta bonita comunidad. Bien amiguitos, también no nos podría faltar nuestra cinta métrica. Me acompañan amigos, vamos a hacer estas lindas bolsitas neceser o cosmetiquera, como ustedes le quieran llamar. Vamos a hacer lo siguiente. Estos lindos neceseres no los voy a hacer con molde, lo vamos a cortar nada más con medidas de nuestra cinta. Muy bien amiguitos, aquí tenemos ya nuestra tela. Esta tela es muy bonita, muy muy hermosa. Vamos solamente a emparejarla. Nuestro cierre es de, ahorita les digo las medidas, de 42 centímetros, así que vamos a hacer nuestra cosmetiquera de 42 centímetros por, esto es 42 centímetros de ancho por, vamos a hacerlo un poco grande, porque lo quiero un poco grande. Vamos a hacer 42, medimos hasta aquí. Y vamos a ir marcando. Muy bien, ahora lo vamos a hacer de ancho, lo que nos dé nuestro retazo. Aquí nos da 28 y medio. Bien, vamos a ir marcando 28 y medio. Recuerden que esto que tenemos aquí es un retazo, que lo vamos a utilizar para hacer nuestro neceser o cosmetiquera. Vamos a ir marcando desde el lado derecho que comenzamos hacia la izquierda. Ya que nuestra tela no está totalmente parejita, la tenemos que emparejar. Muy bien, amiguitos, ahora vamos a colocarle los alfileres para que no se nos muevan. Si ustedes van a salir de viaje o quieren hacer un regalito o vender este tipo de bolsita o cosmetiquera, con ese ser se vende muy bien. Son muy prácticas para cuando sale uno de viaje. Bien, amiguitos, vamos ahora a cortar. Super. Ahora vamos a emparejar de este lado. Vamos a comenzar del lado que tenemos un poquito más amplio para poder cortar. Muy bien, amiguitos, ya tenemos nuestro neceser, la parte que es de gamusa cortada. Ahora vamos a cortar la manta que es su forrito. Bien, amiguitos, aquí tenemos ya nuestra tela de manta y vamos a cortar lo siguiente. Vamos a acomodar primero nuestra tela para poderla cortar. Muy bien, amiguitos, ya hemos doblado nuestra tela y vamos a hacer lo siguiente. Este tipo de bolsita es muy fácil hacerlas. Vamos a nuestras bolsitas. Bien, tenemos 42 centímetros de ancho. Vamos a cortar 42 centímetros. Y tenemos que son 28.5 o 28.5 de largo. Recuerden que doblamos nuestra tela. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar 28 y medio. Y vamos a marcar de aquí para, de la derecha a la izquierda, 42 centímetros. Muy bien, amiguitos. Miren qué fácil y rápido es que ustedes se hagan sus bolsitas, chicas. Aprendanlas a hacer muy prácticas. Pueden estar cambiando el de bolso todos los días. Muy bien, amiguitos. De la parte de donde hemos marcado hacia abajo, vamos a marcar 2 centímetros porque vamos a dejar abierto. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a marcar. A mí me encanta siempre marcar la tela cuando no le hago el molde. Marcamos y vamos a cortar. Esta manta es una manta muy buena, muy resistente. Por eso me encanta comprarla, perdón, para mis trabajos. Bien, vamos a cortar donde hemos marcado los 2 centímetros de arriba hacia abajo. Muy bien, amiguitos. Aquí ya tenemos nuestro forro de nuestro neceser. Amiguitos, para hacer el siguiente neceser, vamos a ocupar, lo voy a hacer con tela de gamusa y le voy a colocar también esta linda tela, que están súper lindas, es de unas guacamayas. Le voy a poner una aplicación de esta tela. Miren, les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Necesitamos 42 centímetros de ancho, que aquí ya tenemos los 42 centímetros de ancho. Y necesitamos 28.5 de largo. Bien, aquí tenemos 29 centímetros de ancho. Pero yo nada más le voy a colocar una aplicación de tela de gamusa. Así que voy a cortar esta tela a la mitad. Doblamos nuestra cinta. Vamos a cortar 14 y medio. De arriba hacia abajo. Muy bien, ahora vamos a marcar. Muy bien, y ahora vamos a cortar. Muy bien, amiguitos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo 14 y medio y yo necesito 42. Necesito 28 centímetros, que le voy a colocar de ambos lados. Muy bien, voy a cortar de mi tela estampada 28 centímetros de ancho por 42 centímetros de largo. Miren qué hermosa está esta tela. Esta tela la hemos usado para hacer unas lindas bolsitas súper hermosas. Ahora se la vamos a colocar a nuestro neceserro. Muy bien, amiguitos. Colocamos nuestros alfileres porque vamos a emparejar. Recuerden que estamos usando retazos de telas que hemos usado en otros trabajos. Nosotras, las que cosemos, nos encanta guardar mucho nuestros retazos para otros trabajos. Porque aquí no está emparejada, así que vamos a emparejar. Con nuestra regla, marcamos. Y cortamos. Muy bien, amiguitos. Vamos a cortar 28 centímetros de ambos lados. Checamos si está pareja de este lado, si no, también vamos a emparejar o podemos cortar de la parte de aquí hacia abajo. Vamos a cortar 28 centímetros, que sería hasta aquí. Marcamos este lápiz súper bonito porque marca muy bien. Vamos a cortar, a marcar, perdón, 42 centímetros de ancho. En esta parte de aquí también vamos a marcar, 42 centímetros de ancho. Bien, amiguitos, vamos a cortar nuestra tela. En esta parte de aquí también marcamos. Si ustedes lo quieren hacer con un marcador, para que fije mejor, usamos este que es marcador para tela. Muy bien, ahora ya vamos a cortar. Bien, amiguitos, vamos a cortar. Le hemos cortado una parte. Vamos a quitar nuestra fila de ahí. Y cortamos. Muy bien, ahora vamos a cortar a la mitad. Súper, amiguitos, ya hemos cortado. Quitamos los alfileres. Y vamos a colocar nuestra tela estampada en nuestro, en nuestra tela de gamosa. Vamos a colocar derecho con derecho. Y vamos a ponerle sus alfileres. Vamos a pasar a la máquina y los vamos a coser. Muy bien, amiguitos, lo mismo hacemos con el otro. Colocamos derecho con derecho. Sujetamos. Bien, amiguitos, vamos a cortar el pellón que va a llevar nuestro neceser para que nos quede un poquitito con consistencia. Que no nos quede tan aguadito, le vamos a colocar este pellón que es suave. Ustedes lo pueden comprar como pellón suave. Yo aquí compro bastante, es por eso que voy cortando por partes, según vaya utilizando. El pellón sí lo voy a cortar doblado, sin necesidad de cortarlo. Aquí tengo la manta cortada, pero el pellón no lo voy a cortar a la mitad. Va a ser completo. Muy bien, amiguitos, ya hemos doblado. Vamos a cortar nuestro pellón. Por lo regular no me gusta cortar todo mi pellón, ya que voy ocupándolos. Por, a veces necesito retacitos pequeños, entonces ya corto de lo que me va sobrando. Muy bien, amiguitos. Aquí vamos a cortar. Quitamos uno. Y vamos a colocarle los alfileres. Vamos a tratar de que pegue muy bien con nuestra oriquita y de que esté alineado. Para que no tengamos que volver a cortar o ajustar nuestro pellón. Bien, amigos, cortamos. Bien, amigos, cortamos. Ya hemos, perdón, cortado nuestro pellón. Ahora vamos a cortar el otro. Recuerden que vamos a hacer dos neceseros. De la misma medida. Colocamos así y sujetamos. Si nos queda un poquito grande o un poquito, ajustamos o cortamos con la ober. Bien, amiguitos, a cortar. Muy bien, amiguitos. Ya tenemos aquí nuestros dos pellones. Muy bien, amiguitos. Ya tenemos aquí nuestro forrito cortado. Vamos a marcarle un centímetro. Recuerden que hemos dejado un centímetro para coserlo. En la parte de abajo vamos a marcar, emparejamos muy bien nuestra tela. Vamos a marcar un centímetro de arriba hacia abajo. Vamos a dejar centímetro y medio. Esto es porque vamos a coser, solo vamos a coser de aquí hasta esto. Son trece centímetros y de aquí para acá trece centímetros. Vamos a dejar un centímetro. Vamos a dejar un espacio en donde vamos a voltear nuestro neceser. Muy bien, amigos. Vamos a continuar y pasamos a la máquina. Muy bien, amiguitos. Ya hemos cosido por la parte de abajo de nuestro forrito y hemos unido nuestras dos piezas. Miren, así nos ha quedado. Qué hermoso nos queda así. Muy bien, amiguitos. Vamos a hacer lo siguiente. Este lo vamos a hacer con los 28 centímetros de la parte de arriba y vamos a hacerlo con lo ancho que hemos tomado de 48 en la parte de abajo. Muy bien, amiguitos. Este lo vamos a colocar así. Y vamos a coser derecho con derecho. Los vamos a unir y pasamos a la máquina. Muy bien, amiguitos. Ya hemos cosido. Miren qué bella nos ha quedado. Ya le hemos pasado la over. Me gusta mucho pasarle la over a la gamusa para sellar muy bien donde hemos cortado. Así nos quedan. Se ve muy bonita la combinación de tela estampada de algodón con la tela de gamusa. Muy bien, vamos a colocarle ahora la cremallera o el cierre. Miren, yo aquí tengo un hilo. Hilo le voy a pasar unas tres puntadas en esta parte para que no se nos mueva porque le vamos a colocar un pedacito de tela. Miren, hago lo siguiente. Miren, hago lo siguiente. Coloco unas puntaditas para que no se muevan. Si ustedes lo quieren colocar y ya tienen la costumbre de colocarlos sin puntaditas, pues sería mucho mejor. Pero aquí yo les voy a enseñar que a mí me gusta colocarles una puntadita a la cremallera. Muy bien, amiguitos, aquí tenemos un retacito. Voy a cortar, voy a medir primero el ancho de mi cierre, que es 3 centímetros y medio. Yo voy a cortar 8 centímetros de mi tela. Marco, porque la voy a doblar. Recuerden que siempre tenemos que cortar un poquito de más para que no nos falte tela. Muy bien, amiguitos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle nuestra tela aquí. Miren, y le vamos a coser. Y lo mismo voy a cortar 8 centímetros para la parte de abajo. De ancho tiene la tela 8 centímetros también. Recuerden que todos nuestros retacitos nos sirven para lo que nosotros querramos hacer. Aquí se lo voy a colocar debajo de donde está la parte donde podemos sacar el cierre. Muy bien, amiguitos, vamos a coser. Este se lo hemos colocado. Corregimos y se lo vamos a colocar así. Bien, amiguitos, vamos a coserlo en la máquina. Muy bien, amiguitos, ya le hemos pasado la máquina a nuestros retacitos. En el cierre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestro cierre con la parte de la hebilla hacia el frente, derecho con derecho. Muy bien, vamos a colocar aquí. Luego vamos a colocar nuestro forrito. Con nuestros alfileres vamos a sujetar. Miren qué fácil es, chicos, hacer estos neceseres súper prácticos para viajar o para guardar tus cosméticos. De hecho, yo lo estoy haciendo para un chico que estudia medicina y lo quiere para sus artículos de medicina, que es muy práctico. Si ustedes tienen a alguien a quien se lo puedan regalar, regálenlo con cariño, háganselos ustedes mismas y les va a quedar súper lindo. Miren, vamos a tratar siempre que coincidan los cuatro pedazos o las cuatro piezas. Muy bien. Bien, amiguitos, así nos tiene que quedar. Ok, vamos a pasar a la máquina. Cosemos. Por lo regular me gusta pasar dos veces la máquina. Bien, amiguitos, vamos a la máquina. Muy bien, amiguitos, miren, ya hemos cosido. Así nos ha quedado. Miren, vamos a voltear. Volteamos nuestro neceser. Y así está. Miren, amiguitos, ahora vamos a pasar una costura en la parte del cierre. Si ustedes quieren, se la pueden pasar. Si no, la pueden dejar así porque, miren, el cierre abre y cierra súper bonito. Bien. A mí yo creo que me gustaría dejarlo así sin la costura para que no se le note aquí. Así que lo vamos a dejar sin la costura. Muy bien, amiguitos, vamos a estirar muy bien nuestro neceser. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestra tela estampada de este lado, nuestro forrito igual y la tela de manta la vamos a pasar del otro lado. Muy bien, vamos a que coincidan las cuatro piezas de nuevo para poder coser nuestro cierre. Con mucho cuidado, colocamos muy bien nuestras piezas. Vamos a colocarle los alfileres. También de este lado. Si ustedes quieren, pueden fijar muy bien, primero, ambos lados de las orillas. Y miren, es más fácil que se coloquen las cuatro piezas. Súper, amiguitos, ahora vamos a pasar a la máquina. Vamos a coser de este lado. Muy bien, amiguitos, ahora sí, voy a emparejar mi neceser. Aquí tengo mi crayón. Y voy a cortar. Bien, amiguitos, ya emparejamos de un lado. Ahora vamos con el siguiente. Lo mismo vamos a hacer. Recuerden que estamos haciendo un neceser sin molde, solo con medidas. Y tenemos que emparejar. A mí me encantan mucho las tijeras grandes para cortar por lo mismo. Porque podemos cortar cuando está muy gruesa la tela. Miren, si nos falta un poquito. Nada más se emparejamos así. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a marcar tres centímetros de la parte de abajo hacia arriba. Marcamos con nuestro lápiz. Vamos a dejar cinco centímetros. Porque quiero que quede con bastantito espacio. Marcamos aquí. Y marcamos aquí. Con nuestra regla nos apoyamos y vamos a marcar. Bien, amiguitos, esto lo vamos a hacer en las cuatro esquinas. Muy bien, amiguitos, vamos a cortar. Amiguitos, cortamos. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a cortar de las cuatro esquinas. Bien, amiguitos, vamos a coser un centímetro de la orilla hacia adentro de ambos lados. Amiguitos, aquí tenemos un retazo. De 15 centímetros y medio por 41 centímetros y medio. Esto lo vamos a ocupar para hacer nuestras agarraderas. Miren, me gusta colocárselas un poquito gruesas, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a doblar y voy a coser así. En esta parte de aquí vamos a pasar nuestra máquina. Primero le vamos a colocar sus alzileres y cosemos. Bien, amiguitos, pasamos a la máquina. Muy bien, amiguitos, miren, ya lo hemos cosido, así nos queda súper bonito. Ahora lo voy a cortar a la mitad. Muy bien, antes de pasar a la máquina, lo voy a colocar en esta parte donde está el cierre. La abrimos y colocamos. Voy a quitar los alfileres. Y voy a colocar aquí. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Quito los alfileres. Doblo mi tira. Esto es por si lo quieren usar como bolsita, también lo pueden usar. Solo le colocarían un cordón y listo. O le pueden no colocar unos tirantes de otra bolsa. También quedan súper bonitos. Muy bien, amiguitos, vamos a coser. Muy bien, amiguitos, vamos a abrir muy bien nuestro cierre. Vamos a acomodar muy bien nuestra esquinita. Podemos colocarle un alfiler. Vamos siempre a checar que la tela de la parte de abajo esté muy bien estiradita. Vamos a colocarle un alfiler de este lado y otro alfiler de este lado. Muy bien, ahora vamos a colocarle el forrito. Miren, yo lo que hago es de esta forma. Por la parte de este lado de encima, jalo muy bien mi forrito y lo coloco esquina con esquinitas. Miren, de esta manera es súper fácil colocarlo. Miren, y le coloco los alfileres. Es muy, muy fácil colocar así el forrito. Hacemos que coincida en la otra esquinita. Con mucha calma. Bien, miren. Y así nos queda. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Miren. Uno, estas dos esquinitas. Siempre vamos a cortar nuestros hilitos que nos quedan. Miren, vamos a unirlas. Que coincidan así. Que no nos queden una más arriba ni una más abajo. Tienen que quedar al mismo nivel. Colocamos nuestros deditos para estirar muy bien la tela. Porque luego queda corrugadita. Y entonces ya no queda bonito. Tenemos que descosar. Bien. Ya hemos colocado dos alfileres en la esquina. Entonces, por esta parte de este lado, voy a colocar mi forrito. Hago lo mismo. Agarro esta esquinita. La coloco sobre mi tela estampada. Y con el mismo alfiler, la voy a unir. Miren. De esta forma es muy fácil colocarle el forrito a mi neceser rápido. Coloco el alfiler. Y uno, la otra esquinita. Miren que fácil es. Muy, muy rápido. Ok. Así voy a hacer con las cuatro esquinitas. Y voy a coser un centímetro de la parte de la orilla hacia adentro. Miren. Marcamos. Para las chicas que apenas están aprendiendo. O las amiguitas que apenas están aprendiendo a hacer estos bonitos neceser. De esa forma es súper fácil. Miren. Vamos a marcar. Y lo mismo vamos a hacer con los cuatro lados, chicos. Y vamos a coser. Amiguitos, ya hemos cosido las cuatro esquimitas. Así como les he enseñado. Bien. Muy bien. Ahora vamos a voltear nuestro neceser. Aquí hemos dejado un espacio para poderlo voltear. Primero le vamos a cortar todos los hilitos. para que no se nos queden ahí al momento que lo vamos a voltear. Muy bien, amiguitos. Ahora sí, vamos a voltear nuestro neceser con mucho cuidado. Muy bien. Muy bien. Así vamos volteando nuestro neceser. Miren, amiguitos. Así nos va quedando. Vamos a sacar muy bien las costuras. Les comento que este neceser es para llevar artículos de un chico que está estudiando medicina. Miren, amiguitos, que bello nos queda. Miren. Un tamaño súper ideal. Solo necesitamos sacarle muy, muy bien las costuras. Todas las esquinitas. Y vamos a acomodar. Miren, amiguitos. Súper lindo. Solo necesitamos coser la parte de adentro. Muy bien, amiguitos. Miren, qué bonito nos queda. Con mucho espacio. Miren. Súper lindo para llevar de viaje o a donde ustedes quieran ir. Le hemos colocado sus dos agarraderas. Y así nos queda. Mira, amiguitos. Súper bonito. Muy lindo. Con mucho espacio. Para viajar o para llevar lo que ustedes gusten. Este puede ser multiusos. Bien, amiguitos. Vamos a hacer el otro neceser que tenemos pendiente. Así nos queda este muy bello.